Demos a nuestros niños la oportunidad de experimentar entusiasmo por actividades extracurriculares. Demos a nuestros niños oportunidad de experimentar trabajo en equipo y disciplina a través del deporte. Demos a nuestros niños oportunidad de experimentar liderazgo y servicio a la comunidad. Demos a nuestros niños la oportunidad de entrenarse para aprender nuevas profesiones a través de la observación. Demos a nuestros niños la oportunidad de experimentar nuevas emociones a través del teatro y la danza. Demos más oportunidades a nuestros niños es lo que hace el Distrito Escolar de Little Rock diferente.